General, un lamentablemente hecho el día de hoy, ¿de qué se trata? El día de hoy, en el municipio de Tuchín, departamento de Córdoba, fue vilmente asesinado nuestro patrullero Edison Borja. También fue lesionado nuestro héroe Armando Vidal Espitia. Estos dos policiales se encontraban prestando su servicio de modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrante, cuando fueron atacados por dos individuos quienes se movilizaban en una motocicleta. De esta forma, esta subestructura, reconocida como Javier Diepes Cantero, es el responsable de este hecho lamentable para la institución y para el país, en donde se está ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos, quien dé información para capturar a Alia Ramoncito, el cabecilla de esta subestructura, y como responsable de este lamentable hecho. De igual forma, queremos presentar un saludo de condolencias a la familia de nuestro patrullero asesinado y de nuestro patrullero leccionado. Ya hay un grupo interdisciplinario acompañándolos desde la institución, ofreciéndole todas nuestras condolencias y sintiendo mucho lo que está sucediendo con nuestros policiales. De esta manera, señor director de la policía, mi general Jorge Luis Vargas Valencia, ha ordenado para que se desplace un equipo especial de la Dijín para adelantar la investigación y poder capturar a estos delincuentes.